... Bueno, estamos viendo una policial argentina de uñas filosas, un interesante ejercicio de cine negro a la Argentina, con algunos respetables moldes extranjeros, básicamente norteamericanos y franceses. Y para su finalización faltan exactamente 13 minutos, al cabo de los cuales vamos a cenar y conversar con nuestros invitados de esta noche, que vuelvo a presentárselos. Norma Leandro, la gran actriz argentina, la primera figura argentina que ganara el premio de interpretación en el Festival de Cannes con la historia oficial. A su lado, Arturo Mali, que hace dos semanas pegó unos correazos de película en tacos altos y hoy dispara, usa los puños y se porta bastante mal también en la realista ficción de Noches sin Unas ni Soles. A la derecha y a la izquierda del cuadro para ustedes, Pastor Vega, el viceministro de la cinematografía cubana, realizador el mismo y titular del tan prestigioso Festival de Cine, Video y Televisión que se realiza todos los años en diciembre en La Habana y que ha venido acá para buscar y llevarse el mejor material con copyright argentino. Y cerrando el panel, el autor literario de Noches sin Unas ni Soles, periodista, novelista y amigo de la casa, Rubén Diciani. Con todos ellos nos reencontramos y con ustedes también dentro de exactamente 13 minutos. Hasta luego.